El juego está como está Valora las victorias y las derrotas, no el nivel del enemigo Estamos No, granada te iba a decir Si, si Ven, ven, ven Dos nos han matado, dos en A Cuidado, están viniendo por nuestra base Si, le esperamos No piques, no piques, que no llevas vida Me escondo en la esquina Vale, yo te cubro de aquí Voy para allá Si lo escuchas por iglesia me avisas, que estoy vendido Joder Si, si, hay alguien aquí Si, si, si Y uno, uno iglesia, uno iglesia Hostia, me ha matado Lord, no Que se ha puesto la cabeza, tío Tía, me ha dejado uno, eh Retiraos, retiraos Yo me he ido, eh Lord No tengo vida, no tengo balas Toma, toma Toma, toma un... Aquí, aquí, aquí Tirar el cuchillo Que nos plante, eh Que esta una bomba aquí Hola Joder Lo hacía un tabala después Ha costado, eh Que malo que soy, tío, que no es lo mismo Que malo, he metido ahí Vale, vamos a decir donde queréis ir Como os va a vos Yo siempre ve Vale, tú ve, pues vete tú Yo ve A Vale, yo voy a A también 3A y 2B ¿No? Si Eh... Yo voy a 2B, si Uno larga, uno corta, uno A Y dos en B Yo me quedo un balcón cubriendo el apartamento Samuel y yo vamos a saber, ¿vale? Vale Green, let's go, please Green, let's go, please Green Uh 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 He dejado 50 Hostia, que se ha colado Vete, 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 marillo Puto raza Que susto, coño Hijo puta Suba Sin bala, sin bala, sin bala, sin bala Uuah Me lo he cargado un pin Ah, ah, ah Te va, te va, te va Hostia Ahí me pongo yo bastante, Lord Es buenísimo Este, 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 este Es buenísimo, tío Aquí le tengo, le tengo que pillar el pinto El puntito No se lo esperan Le he quitado el video con la gran Estáis bien a aguantar ahí Hola, andate Pau tú estás en medio, eh ¿Qué queda? ¡No! Los que me han metido, eh Que no se muere el comuta Es un topo pega, tío Lo que va a dar en el pecho Buenas, chicos Vamos a medir al cabrón Claro, he hecho medio y va por el nanas que digo Va a por él Va, 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 que va Lo promete ¿Sei? ¿Tú eres verde? Sí Mira, tú metes allí Tira un fuego Green, counten, please Eh, 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 ve, 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 ve Vale, voy Han entrao, han entrao Punta, punta Ha pasado un balcón, tío ¿Más, más? En balcón hay uno, eh ¡Ahí! Se ha pillado ahí Es mala pavilla, tío Tira el pavilla como la d p salva se quede en el dinero pero no lo digo que no intentar coger que no no ha salido la polla con nueve vidas lo tengo complicado como ya atleta el humo a través del motor a la puta cabeza esa típica como miren a papaluca ahora ya es raro no ya no no ya imagino pero digo que estaba pensando en durar he durado menos carmen la puerta a un colegio y estas siguen llamándome y escribiéndome tío no hay no hay no hay no bueno tenemos 3 doble eco no no eco no tenemos hay que ofrecer espera yo puedo comprar una arma mala tío mira coger esta venga venga a ti joni oh vamos tío no 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 yo había pensado que no lo mataba ¡No, tío! ¡No hay Tío o qué! Me van Humo en medio ¡Sí, pa' corta, pa' corta, pa' corta! Sí ¡Poda! ¡Cana! Me han tirado encima, justo, ¿eh? De aguantar que los tenemos, ¿eh? ¡Hostia puta! ¿Cómo lo ha dado así? ¡Uy, uy, uy! ¡Que se queman! No sepa que te viene, ¿eh? ¡No, me mata! ¡Joder, puta! Pensaba que era una granada normal. ¡Quemad! ¡Corta, corta! Sí. Voy a ir a la biblioteca. ¡Sá, dale! Coge la arma, si quieres. ¡Ve, pala, cógela tú! ¡Se han pirado! Yo creo que pueden haber rotado, ¿eh? Sí, 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 se han pirado. He escuchado y sí. Vale, ya me he quedado aquí. ¡Ve, ve, ve, ve! ¿Muerto uno? Ahí otro, ¿eh? ¡Muerto! ¡Po, po, po! ¡Qué buena eco, chavales! Muy buena. Bueno, pues forzado un poquillo. Sí, bueno, se ha forzadido para que íbamos regular. Sin utilidades, con armas reguleras. Lo que hemos estado haciendo de gata y escondidos. Pero bueno, estrategia. Eso no falla, efectivamente. Es que anti tienen que ser escondidos y parados. Tienen que venir ellos. Claro, claro. Va a tirar a goce. Un fuego largo. Y luego granada, si me da tiempo. ¡Granita! ¡Granita! ¡Guau! ¡Demés! ¡Granita! ¡Granita! ¡Eh! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno, uno! ¡Cuál le da, yo! ¡Troi, fire! ¡Pero hay de quítico! ¡Po, po! Apunta ahí Aguantar que están en medio, están aguantando ellos Estoy cubriendo apuestamente Avisa, Samu, si se escucha lo más mínimo no avisa Vale, bien en medio, creo Me pega un tiro en la cabeza, no es lo más increíble Bueno Vale, uno medio, se va para atrás el de la bomba He muerto en un aparetamento Buena, buena Va para allá, eh Vale, la calidad de estudio Ojo B, si Hay una aquí en un aparetamento, eh Vamos a proteger la bomba, tío Eh, medio Bueno, bueno, tenemos bomba Qué buena Se iba a mullarte el tío Iba con cuchillo, eh Sí Uy Ibas a por el cuchillo, por qué, eh ¿Qué te he visto? Hombre, te iba apuñalada por detrás Te iba a sacar el hígado Eh, ¿quién me ha tirado un...? Yo, yo te la he dado Yo te la he dado No necesito arma, tío Si tengo pasta, ¿para qué me tiras así? Ok, yo me he montado en la otra Desagradecido Grame algo bueno, una WP, eh Una C4 Una verdad, entendí, te va a tirar Hombre, hombre, hombre Hombre, hombre Parió Están picando eh Me vienen por Por el balcón Vete 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 Bomba bomba Cuidado van por ahí Tiene el otro lado no? Ahí no corta Oh tenia un sitio Uno en balcón Si plantando Eee me han matado Hacker 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 Hijo de puta Tío Explícame eso eh Explícame eso Como Kun se ha subido ahí arriba tío Se puede subir por ese lado de la casa Hacker, eso es Hacker Hacker Parece Johnny Jack Ayy Dios mio, Dios mio Dios mio No llevo utilidad ninguna eh Nada tranquilo Oye, todavía no me ha llegado el código electrónico de drogas Este juego es No le ha llegado a nadie El survivor Va a medio Cuidado a medio eh No uso base ¿Quieres subir? No, no Bien, bien, bien Bien, bien, bien La ha distan ahí yo Gracias a mi lo han matado Ya estamos No tengo armas, tío ¿Te han asratado uno? Si Medio Vuelo Del Filón ¿Hay algún arma por ahí? Sí, yo tiré uno ¿Medio? Ya, 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 voy por allá, voy por medio Aquí, sí, por aquí Ya, ya tengo, ya tengo, y aún acá Tío, no me jodas, tío Está bien muerto, ¿eh? ¿Dónde? En medio, tío, de esquina, como para apartamento ¿Se va para B o qué? No, no, está bien calentado No, secundaria, secundaria Bueno 65 le he quitado ¡Hala! ¡Toma! Uf, me va a sonar la sangre, ¿no? Empecé a empezar a pillar Se la ha cubado el disparo Sí, sí Mi querido A.Z. A ver, ¿quién lo ha comprado? ¿Quién lo ha comprado? Yo he comprado utilidad, yo Yo vi bien, Galep Tengo una P90 que pille del suelo Uy, sí que este tiene la M4 Let's go No Se tapó el Lord Y no me he movido Por eso, por eso Te tenías que mover Uf, uf Uf, uf Que vienen, comen, comen No, tengo bomba, tengo bomba Tengo bomba No jodas, tío, han ido a picar banana a tope Pa' luego entrarna Se van yendo, patrón Estos no tienen Cumplir de entre ellos Muelas, mí Como se sube Yo empecé a que se sale esta partida, ¿eh? A ver cómo va Pero Que va, que si he pensado fatal Ahora estoy empezando, padre La partida que estoy yo Que iba un huevo aquí Y iba el último Y el tercero viene a la vida que yo No sé No mato O sea, mato Pero no hago fuerza ¿Dónde estás, tío? Banana limpia, ¿eh? Ratas Mira, si está Hostia, que la va a formular Mira, Johnny, creo Ah, más, tío Me ha cuchillado ¿Dónde? Yo las tengo todas Ahí, hijo, donde va En la boca ¿Dónde está el ratón? ¿Pero cómo te ha cuchillado, tío? Me ha padecido De repente No se anda salido Johnny, no tienes calle Si las tengo todas Menos esas, roja Me voy para yo ¿Calle? Es que está de nada conmigo ¿Tú quieres que esté contigo, Jorge? Sí Es como un matrimonio ¿Qué no flas? Ahí vi en la cocina Fantaba ahí Con la comida Iba a salir Estaba en gallumbo Cuidado Secundario Se ha pillado Joder, con el Sunny Y la B Ay, Dios mío Y me he pegado una mocha Se van para B Se ha ido para B Sí, se ha ido para B Es B Es B Es B Te lo estoy diciendo Se ha ido para B ¿Y este? Es B Es B Es B Iba con el Tassel ¿Qué fue, puta? Ah, el Tassel nuevo, tío El de la caja nueva Tengo la caja Lo más que no tengo niña para abrirla Hay que ver, tendré que esperar un poco Tienes granada, Johnny De tu luz Tira a un lado, tío Estamos en nada, estamos en nada Estamos en nada Muy bien Salimos en un lado No da tiempo Salva, salva, salva Si muere, ahí muero yo Se ha ido No se ha ido, ¿no? Sí, se ha ido, eh Se había ido Si te he dicho, ha salido, ha salido Y Johnny, te estaba disparando el tío y te has cruzado, tío Te has puesto curta delante, tío Te puedo comp... Eh, Lord, te compro Vale, gracias ¿Quién necesita arma? Eh... Yo sé Esto Menos nada Gracias, hermoso Es de la peña Oye, y eso que te vas a comprar arma, ¿no? ¿No lo tienes? Uy Manía, con esta fusil tuyo, eh Eh, apartamento estoy escuchando, eh Te vas a hecho Han pasado, Johnny, abajo A un toque, a un toque Joder No me lo puedo creerle Me he quedado suelo Están en punto ya Está tocadísimo Si están en medio Están en medio Están en medio, tío Están, ¿eh? Joder Nah, imposible Eso se llama violación Grupal Es más fácil Sacar la pistola Que recargar Pero si es que yo he matado a uno, cegado Y me he quedado en medio Y ya Cuando no hay verso Hacemos eco O forzamos Sí, yo eco Podemos hacer eco Y comprar la siguiente La otra Esco granadas Y... Esconderos en los puntos Somos ratoncio Y jugar Entramos por medio Todos con granadas No, 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 no Bueno, pues que tenéis dinero Si queréis Dicen, no, no, no Pues Nadie te ha hecho caso Te disculpe, no vayas solo Si tenéis dinero 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 Buena Ah, la he arrematado Y ya le he arruinado Entra en B, ¿eh? Vale, hay un gilipollas Hay solo uno, ¿eh? Carga, Johnny Hay solo uno en B Ola, se me ha cagado La puta batería del meratón Mierda Hucha puta, tío Pedimos una pausa Vale No, ¿para qué? Un minuto de silencio, por John Se te ha cagado, dices No, pues ya está Ya está Sí, ya Ya he enchufado el cable Es inalámbrico con cable, ¿eh? Su padre Se me acaba justo ahí Yo voy a tirar un fuego y corta, ¿vale? Vale Hostia, que lagazos me dan, tío El del árbol, ¿eh? Uf Tiene Buah, que humo Que ya me están pegando un montón de lagazos Vale, entra uno al apartamento Máximo FPS 100 ¿Tenéis bomba, de hecho? No No, no, no ¿Puedo salir? Te he hecho dos en banana Pues se han pirado No, no, otro en ahí Medio Ah, me ha matado con la sniper Uno en medio Vale, tío Lleva tiro, ¿eh? Es que me va súper Cuidado, tío Máximo FPS Apartamento Y otra, otra en tanto, corta Se han ido de... Uy, casi Oh, lo tenías Plantando ya en... Ya Es la última runa, ¿eh? Ya, ahora no puedo hacer nada La P90 ya lleva un WP y todo Ya, pero está muy tocado Tiene un flag Está muy tocado Y entra Jalo, jalo ¿Qué? Una polla, macho Ya me dirás Te has quemado Te han disparado Te has caído La primera, como siempre Balcón, ¿no? Pero dilo, dilo Secundario, Balcón Es que es la frase mía Si alguno quiere ir por el medio También, vale El pro Lo único que puede entrar por el medio Porque yo estoy muerto Si me meto seguro estoy muerto Y de la cabeza Seguro, seguro Pues como voy a morir yo ahora Yo tengo que ser en otra vida Vamos El pinipón El cabezón Madre mía, tío No hay ni en medio No, vamos Toma, toma Tope, no paramos Toma ya Me la comien Te la voy de siete vidas, ¿vale? Hay dos, hay otro Hay otro No aguanta Joder puta Habían dos en el altillo Larga, larga Vale, planta, planta, planta Espera, es que tengo este Me falla un montón Planta ¿Qué es lo que te falla? No sé, que me va a trozos En la natal Vas con, vas con, vas con Vale, muy buena Eh, ponen máximo FPS 100 ¿Qué pasa? Pedí tiempo muerto Espérate Ya sale, ya sale Ha salido un minuto Un dado un minuto Esta podemos hacer Banana a tope, ¿no? Con armas Bueno, con armas ratillas, ¿vale? Baratas, pues acaso Eso nos da un papel Secundaria Eh, sí Ah, es que hay de menú Vitelo con tomato Está muy rico ¿Qué está el vitelo? Pues, vitelo, tío, vitelo Vitelo es ternera, ¿verdad? ¿Dónde pone eso? O sea, que no saben lo que están diciendo Lo muevo de lechuga con tomate En portugués vitela es ternera, ¿no? Carne o algo así Venga Es que es italiano Bueno, ahí va El mismo alcalde Vamos, azul, verde Es que no veo Va a un flasheado Oh, mierda, he tirado Estoy cubriendo la espalda Vámonos, fag, han rotado Han rotado a todos Vámonos, vámonos, vámonos ¿Los he escuchado? Hay uno aquí, ¿eh? Johnny, ¿has escuchado uno? He entrado Es que a ti he entrado Porque es que me va fatal Un OCT Un OCT A mí me parece que ahora Quiero que lo he escuchado Tengo larga ya Quiero que lo he escuchado Mirita que es mío Bueno, el último en B Pues que venga, si quiere No tiene nada No tiene nada que hacer No tiene nada que hacer Vale, biblioteca, biblioteca Larga, larga Te vas, ¿eh? Uf, te me has cortado tú ahora, ¿eh? Cosimo Ahí Aquí le he dado No sé Venga, LOL Vamos a hacer Ve a tope Pero no te pares ni nada Ve a tope Vale ¿Hay quien necesita arma? No, ¿no? No Luego, si vemos que no podemos entrar O ya lo hurtaremos Con piñita, ¿no? Me tengo una piñita al fondo, ¿no? Sí Venga A tope Está la arma de... No, le he parado para esto Pero bueno Te doy un buen medio Nadie Nadie, nadie, nadie Sale escondido, ¿eh? Sale escondido Sí, ahí, sí Ya, ya En la esquina, en la esquina izquierda ¿Qué cojones? Pingo Tope, tope, ¿no? Están viniendo, están viniendo Rotar, rotar Han matado uno Rotar, rotar Pero no voy a rotar yo solo con la bomba Claro, no, vamos todos Vamos a tocar la gente Venga, hilo, hilo que Josema se queda Eh 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 Buah, estaba ahí Están rotando otra vez La puta La izquierda No, 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 no Pero ha rotado, Josema, ha rotado No, voy a ir por... Ah, me mató el que quedaba ahí Me cago en su puta madre Está aquí Tengo aquí a otro, ¿eh? Vale, ya tengo la espalda ¿Mona? Vale Aguanta, aguanta, aguanta 25 segundos, ¿eh? No, da tiempo Que jugar, será Sí Que jugar, será, ya está Planta, el tiris, planta, planta No puede ser ¿De dónde? La caja, la caja está, tío Pero si he mirado la caja Abajo, de la caja No, no, he mirado abajo también Muy buena, eh Pues te salió de ahí, tío Sí, estaba en la esquina, en seguridad Me lo compréis una SG, ¿eh? ¿Qué es eso? Está el Nando Ahora, tres SG, hostia Compraros una K, cambiármela Va, yo la cojo Sí, pídate arma Se la quedó, sí Vale ¿Qué queréis? Toma, anda Ah, joder Pero que, y se ha quedado Pero va a ver Yo me quedo una K Ya, vale Mira, a ver, a mí la SG me da bastante asco, eh La verdad Toma, toma Gámmela No, no, no Si prefiero esa Joder Pues quita El naranja ha abierto B, eh Con la Neger, eh A tope Muerto de la Neger Ahí, otro ahí, otro ahí, eh Espera, hay uno ahí No Bueno, entras B, entras B Vamos, vamos B Hostia Tío, no jodas No jodas, colega Joder No, me lo puedo creer Muere, coño ¡Hijo de puta, tío! Vale, vamos a ir juntos Tienes que abierto el naranja B, vamos B No, no, pero vamos a ver Si es que íbamos juntos, demasiado juntos Nos ha matado por eso Antra él, no da tiempo a verlo Y yo como que han pegado No se ha matado los dos Pero era antes Lo que está diciendo Que yo Yo abrí Pero nadie entró conmigo Claro, de cerca Abrió el naranja Esta es eco Vender todo Hacemos una eco, ¿no? Eh, escucha Yo en el momento que visto el naranja Entra yo, yo he ido Tengo primero Que eco Nos van a pedir follar Eco, ¿pa dónde? Pa ver, pa ver Van a tope Nos van a matar ¿Por qué nos va a tener rápido? No veo nada Dos, dos, dos Sube, sube Hostia He matado a papalucas Pensaba que había matado a papalucas Iba a 13 de día Tienes bomba ahí Tienes bomba ahí Tampoco iba a hacer mucho No voy a matar ni a uno 11 le he quitado a uno Joder, que asco de dar onda Venga, venga Se puede, hay que ganar la esta No te digo una cosa Iría a medio Como un puto loco Medio larga Pa ver Vamos Pero si ahora Hableo corta Y vamos medio larga ¿Queremos pilla al medio? Eh, vale Yo te he tirado fuego A un malano Yo te he tirado fuego Larga y ve, eh No, sin parar Sin parar A ver cómo sale Guau Me ha disparado Lumo Dale, dale No, con Dios Tío, pero no es flash, eh No veo No veo, no veo, tío Vaya flash A la boca Cuidado por el banana, eh Dos, dos es larga, dos es larga Tío, no me lo puedo creer, colega Van de dos en todas partes ¿Cuántos son ellos? Ola, estaba al lado, no es Dos en larga y uno en el balcón O sea, que en B hay uno, eh Pues rotamos B Uy, se va a José Masolo, tío Dilo Si te vas Rota, rota, Samu Rota Es que sea 10 Vengo por banana Ojo medio No puedo pedir 300 y algo, eh Tío, ¿qué hace uno detrás? Joder, está en todas las partes Puro banana desde aquí Aguanta tú allí Para ese tienes que mirar a banana No puedes mirarse Te... Te venga el arma De banana Te viene ya Pero lo escucho No me lo puedo creer La que he fallado No me lo puedo creer Tampoco Estaba viéndolo Me ha hecho el envolvente El cabrón Joder Te mata defusando, eh Con una mano defusando Con la otra te dispara Cabrón Faltado según la va Hay que ganar, eh Voy a perder 300 y algo, eh Relájate No está perdido esto ¿Qué quería hacer antes de comprar? Mira va Banana ¿Banana? Bueno, podemos probar Es que antes había un doy en larga, tío No puede ser que estén Todo el rato sabiendo dónde estamos Pa' ir duplicado Había cuatro en A, eh Porque había uno en secundaria Uno en balcón Y dos en larga Y yo a solo con un bombón Vale ¿Cómo sentido tiene eso? ¿Cómo habían dos en B? Buah Marta Hay gente No, están ya aquí La secundaria, eh Es que vos Creo que me mataron con un AK Muerto Venga Ver con Johnny Que está ya entrando balcón Johnny Vete, vete, vete Sacón, vete En medio, en medio Johnny En no larga En medio no hay nadie Planta, planta, planta Venga, plantada, ena La tenemos que hacer como sea Aguantar ahí Estos van todos por allí Por larga, eh No ¿Dónde has plantado, Johnny? Venga, tío Johnny, ¿dónde has plantado? En medio de la zona ahí En la columna y la caja de madera Está ganadela, eh Está en punto el último, creo Bueno Vamos a tomar el viento Se había quedado ahí Por si nos íbamos Eh, Samu ¿Quieres el AWP? Eh, dámelo a mí Para piquear Bueno, désele, désele No, no, no Ahí está Ya está, ya tengo atrás Ahí está Vale, ya está No me bloqueéis Que voy en medio No os crucéis Iros todos secundaria No os crucéis Que... Vale Que a ver si me lo hago Y quitamos uno de en medio Mira, te dejo pasar No tiréis humo Ni cosas, rapaz Secundaria Y que el humo lo tiran ellos Voy con ti Ah, buena Ni hago el perifo ya La SQ He hecho el de B He hecho el de B también, eh Uno muerto Vale, vale Hay uno en apartamentos He metido humo en B1 Toma otra mucha Hace del humo Queda aún aquí Está aquí en balcón, eh Bueno, me está disparando Desde el papel Eh, eh Larga, larga No tiene vida Esta es larga No tiene vida, eh Buah, yo tampoco tenía vida Qué buena Venga, ahí Él tampoco La ha rematado Pues al que te has cargado Le quité 65, eh ¿Quieres la P90, Cosema? No ¿Qué quieres? Papaluca, te trapeo Una K Papaluca Papaluca Del abuelo rata Pero el abuelo rata auténtico es el Lord, eh Cuidado por eso de B, eh Hay uno arriba Tres, tres, tres Aquí uno en medio A ver, me ha parado el de en medio Un arriba super tocadísimo Ahí lo vas a pillar Dentro, de ahí, dentro Dentro, sí Entra, entra, por ahí ¿Qué quieres? ¿Qué hacemos? Vamos para allá ¿Qué hacemos? Vamos para allá Tres para uno Jogela Sí ¿Para qué? ¿Ida A? Queda uno Amarillo Dime Que estamos No, tío Qué mala suerte, tío Tocado, eh Que va a tres o cuatro balas Está ahí en medio En rampa Venga Buena 76 entre, tío Me mata a la mig Venga, cabrón Vamos, tío ¿Cómo que te va a tener que te va a tener un negro, tío? Ya Qué liado Venga Ya no es el pro, tío Te ha matado un negro Eso La pena Mientras sea que la ha tirado Tío Píllala Dámela Toma, te doy acá Venga, va No Lleva la bomba Y su No pasa a nadie, eh Aparte, rento, nadie No pasa a nadie La verdad es que me van a meter a paleta de vento y ya verás Hay unos boliles, eh ¡Poño! Me he quitado un montón de vidas Cuidado, Lola Cuidado, Lola Cuidado, Lola Se ha matado Alguien no va a paleta de venta en el pasillo No sube, no sube Aquí, aquí Hay uno Sí, sí, estoy mirando yo Cuidado con los bebés, eh No vengáis Miren, miren, miren CT, CT, CT Buena Hay otro, hay otro, eh ¿Dónde? Cuidado, cuidado, ahí No lo sé Es que han entrado Está tocado, eh, Lister Ahí, está en ese lado Miren, 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 miren Vete, vete Rotamos, rotamos, rotamos Joseba, Joseba Vámonos, vámonos Eh, Joseba Se caí Mira un humo Entramos, entra, 6 Entra No hay tiempo, no hay tiempo, eh Plántale, planta Que llega Joder, hay uno ahí No miráis El que planta no puede mirar No, no he mirado, no he mirado Claro, yo no puedo mirar No he quedado a tiempo Que no, no, que he sido yo Que no he mirado He llegado Enfocado, enfocado Mirando nada más Que para la biblioteca Y me he quedado parado, eh Me podría haber dado Sí, un arma cutre Por fin Me tiro una acá Píllala Va, esta hay que ganarla, eh Si plantamos Si plantamos La ganamos, tío Sí Pero qué pasa Que no la plantemos, tío Ya, yo iba Yo no podía mirar No, no, que no Que yo he entrado Y he mirado, eh Me queda mirando Campeando para Para la otra Hola Hola Este es uno, ¿vale? Vale, estoy mirando Y le metí un homo No muera Me piro, me piro de aquí Ya, hay dos allí Y dos aquí Sí Pues vamos Que somos cuatro contra dos Entramos Va, chavales Como cabra loca Va Joder, puta Que ha salido con la P90 Que susto me ha pegado, colega Hostia, hay uno en el balcón Para que se vea un buen biblioteco No No puede ser, tío No puede ser No puede ser Joder, puta mierda, tío ¿Qué ha pasado ahí, tío? Que ha rotado demasiado rápido, tío Aún así en mayonesa Con la P90 todo el rato, tío Increíble ¿Cómo se puede ser tan rata, chaval? ¿Mayonesa? Eso te iba a decir yo el mayonesa ¿Quién es? Tío, Carlos Está el salchipapa, está El salchipapa, sí lo he visto Pero el mayonesa no No lo conozco No, no la jugamos No la jugamos en B a tope No queda tiempo No, no, no es tiempo, tío Guárdate Pero digo a nosotros Cuando la próxima Ahora Yo he entrado, tío Me lo cargar quiero, ¿eh? A saco, oye No podemos hacer que cuando te maten Te he ido al lobby Y voy sobrevivir Sí, ganando Volviendo a aparecer Venga, vamos No la jugamos en B A tope Y hay que cura medio Eso o segundo y balcón En la última Y acabamos como hemos empezado No, 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 pa B, pa B Vamos pa B Entrar B, pero como putas cabras Sí, pero sin pararse Sin parar como locos Tengo bomba yo, eh Uy, dedícate a plantarla Buenas, siete más Buah, no veo un pingo Buena Buena, plantar Planta, plantar Buena Venga, venga, venga Os tiro un humo Planta, planta No mora ahí, no mora ahí Nada banana, eh Todos siete Uno en iglesia Aguanta, Johnny Aguanta ahí No sé si he escuchado un paso No, 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 no No, no, no Johnny, recárgale Recarga Johnny, Johnny Que le difusa No, hace un fake No, no, no Y recarga en su cara Eh, Johnny No Recarga en su cara No le hacen nada Lo que me sale Lo que le sale A mí No le sale Yo me he quedado Lo que digo No he visto los dos antes Y se pone a recargar Y digo, esta A la toma pro culo Venga Secundaria Ahora sí O qué Eh, pero Ah, por diez Eh Sí, secundaria, ¿no? Sí, que el de medio Que con la night Vacilando ahí Johnny vacilándoles En la cara Yo he pensado Yo he pensado en mí Que esta perdida No Solo se alerta Quiero bomba Que no quiero ir primero Con la bomba He metido un momento En el medio No tengo bloque Tengo un fuego aquí Que... Eh, ¿por dónde? No, no, no ¿Por dónde? Está abajo el todo ¿Lo habéis visto? Es que sí, sí, sí Ya está en la pared ¿Quién te ha matado? No lo sé Yo, porque tengo el nombre Ese Es Gervasio ¿Y cómo dispara? No, no Hay que re-reportarlo, tío A mí me he estado disparando Hasta desde la pared también ¿Qué hacemos? ¿Rotamos o...? No, ha cayó bomba, tío Ha cayó bomba ¿Cómo no va a caber? Si es que me dispara A través de la pared Buena Buena, para dentro Vento, vento, vento Ay, hijo de puta Ha disparado Desde ahí arriba Atravesando la puerta Planta el siri Cuidado, eh Que no haya nadie Yo planto Somos tres Yo no sé cómo Han podido matarse Porque yo estaba contigo Mirándote Y no había nadie No había nadie Venga, venga, venga Concentra Ale 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 Bájate la basura Ahí, ahí, ahí Al lado No salgáis No salgáis No salgáis Que te la tenéis ganada Es que ya está Bueno, ya está, eh Pues estaba subido En el radiador Del pasillo Disparando A través del balcón A la puerta Por eso me ha dado Pero bueno Mucha suerte Que sepa Que estoy ahí También te lo digo Y ahora que Otra igual No se Si, otra igual Que se haga nada Igual era secundaria O sea, me está Tío Tío Johnny Ahí, Johnny Le hacen un tiro Por su parte de la collega Tío No me lo puedo creer Me aparece justo por el lado Hay dos en el apartamento ¿Eh? Pues bloquea Con un balcón Y el otro A la izquierda En la escalerilla Ven, suel Uff Joder Tírale un humo Una joya Una joya, tío Que no muera, hombre ¿Dónde está? No sé Por detrás A derecha Buah ¿Cómo te has podido escapar De esta, Josema? ¿Cómo te has podido escapar? Ni idea Ni idea, tío Estabas No veía nada ¿Tienes el flash? Te has flash a tú solo ¿Tienes el quebrándote? No, tío No, tío No, tío No, tío No, tío Chavales Vamos a rushear De con penadonta Tío A tope Con penadonta De con penadonta Nos lo comemos, va Venga, venga No paréis Pincho el humo Por si tiran molo Para apagarlo Pero no paréis Los tres primeros A muerte ¿A dónde vamos a apagar nada? De una hija Moro y verde Banana, banana muerta Sí, para Va, va, va Uff, qué colada Me he pegado Increíble Sí, me has hecho la UC-13 No, me he llenado Me he llenado Vamos Para dentro No he metido nada Para dentro Para dentro Vamos, vamos Vamos Venga, que os he tirado humo Para que Venga Que plante el amarillo Plantada ¿Eh? Va, va, va Ah, ya está hecho esto Están aquí, ¿eh? Derecha, derecha Nos viene otro de R-School ¡Vamos! 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 Así sí Así sí Venga, ir a CT como cerdo Es a campear como ellos ¿A dónde vamos? 3A y 2B 3A y 2B Como antes Yo voy a Como antes Yo voy a Algo de apretamiento P90 ¿Chamo? Sí, sí, sí Sí, como ellos Como ellos, hombre Yo sí, P90 Se la van a comer Pero bien, ¿no? Van a atracar balas Como cerdo Va a tirar Dos seis A tragarlo A fuego Vienen, 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 vienen Miren, ven Atrás, atrás Antonio, no mueres Entran, ven Voy a ayudar Tenemos apartamento Apartamento, bomba Apartamento, cuatro Tíos En apartamento Tíos Tíos Bueno, eso, hombre Mira, aquí he matado dos Tenemos bomba Venga, venga, venga Se va a medio, ¿eh? Se va a medio con bomba Uy, ha girado el cabrón No puede ser Le tiene toda la cabeza Venga, venga, venga Venga, venga Gira por él Que sois dos Pasa, pasa, pasa Va, va, va Buena, ya está Vamos, ellos he visto Venga, defusa Venga, defusa Ya, igual Que tal, la, que tal No Uy, a mi no lo he dicho, tío La próxima Me da como a juegue Tiene la respuesta Tengo nada más Y ganamos No, no, no P90 como ha hecho. Vamos, vamos, vamos. P90, a muerte. Aguantando como las ratas. Tú estás para el estamento con P90. Acerdear. Ataqueado con esos Sankweller. Vamos para allá. No podemos perder ya. No, yo no quiero perder el 3-100 y algo de mal. No, no, perder no se puede perder ya. Ya lo puedo perder. Se va a tirar. Hay que ganar. Que ellos pierden tanto el Sankweller. Bien, bien, bien. Bien, hay Sankweller. Hay uno solo. Hay bomba, bomba en medio. Ah, uno con el sniper. Le toque bastante. En medio bomba. Hay otro, hay otro. Ayudad. Buena. Por medio es la bomba controladísima. Ya está. Ya está. Ya está, Antonio. Uno medio. Está en medio. Ven por detrás tuya, va. Sí. Apartamento. Qué buena, John P. Y el último donde come polla, donde come polla. Cuidado, eh. Mira como se descone el bomba. Y tenemos bomba. Ey, por detrás. He saco la oficina, tío. Ay. Johnny, confiamos en ti, eh. Mátalo, mátalo, mátalo. Te va a dar la vuelta, eh. No, no, ha ido, ha ido, ha ido, ha ido. Dispara, dispara. Dispara. Ya no, ya no, ya se ha ido. O no. O no. Es que no se que me va. Waaaaa, que buena, John. Vamos. Vamos. Está cegando, tío. El pavo. Sí, sí, sí. Muy buena. Madre mía. Vaya salvadas y jugadas. Sí. Venga, que no bajo de 5.000. Jejeje. Yo tampoco. Me da una caja para vender. Vaya. Ya no se van los tontitos ahora sin decir nada. Venga. Vaya. Vaya partida, tío. De manco de mierda, macho. Cómo campeaban con la puta P90 todo el rato, tío. No se movían, eh. Hasta que no salíamos. Venga, le mota de su propia medida. A ver qué me has dado. Me han dado caja. A mí no, no. A mí no me la baja. Ah, una caja kilovatios. ¿Os da tiempo a otra? Esa es buena. A mí sí. A mí no. Uy, no, tío. Son las 9 y media. A mí tampoco. Se va a tenerle una caja, no. No, no.